qué tal amigos continuamos aquí narrando los capítulos de dragon ball el manga con el capítulo 15 la esfera de seis estrellas bueno acá vemos en imagen portada al buen kokun y vamos con todo empezamos con la lectura durante mucho tiempo oxatan y su hija no habían podido entrar a su castillo porque estaba envuelto en llamas y ahora que el maestro roshi ha extinguido el fuego podrán hacerlo aunque no de la forma que ellos esperaban bueno como recordemos obviamente este el maestro destruyó pero destruyó todo su castillo pero bueno este al menos ya van a poder estar más tranquilos uno dice no podremos encontrar esa esfera del dragón entre todos estos escombros y bulma le responde ya deja de lloriquear para eso tenemos el radar del dragón la ampliaré un poco veamos nosotros estamos aquí entonces la esfera debe estar por y a causa tan dice ahora sin el fuego hará más frío en estos alrededores el maestro roshi dice lo siento parece que me sobrepasé con mi fuerza y destruyó el castillo milk dice eso no importa volveremos a construir uno nuevo con qué facilidad habla no en ese tiempo eran millonarios y acá este dice no será mejor que no nos metamos con ese viejo dice eso fue increíble me podría enseñar cómo lo hizo y eso es algo imposible para aprender el kamehameha necesitas de al menos 50 años de entrenamiento cincuenta años goku goku hace la mímica del kamehameha y lo hace por primera vez maestro no quisiera quedarse a vivir con nosotros no gracias prefiero ocuparme de mis asuntos de mi tangente y goku empieza a hacer el kamehameha y le sale energía por primera vez es increíble y destruye el auto y todos se dieron cuenta que vaya lo logré dice aunque no fue tan poderoso como el del maestro y es increíble no cabe duda que es hijo del nieto de gohan que gohan quiere decir son gohan acaso no lo sabías maestro ahora lo entiendo ahora que lo dices hace mucho tiempo gohan me contó que había recogido un niño con cola vaya destruido el auto dice ahora que me fijo este niño ha recibido un buen entrenamiento oye pequeño y como está gohan mi abuelito murió hace tiempo que dices así que él está muerto vaya eso no me lo esperaba que las tiene en ese caso te gustaría venir a mi casa si recibes un buen entrenamiento podrías incluso ser más fuerte que yo dice rossi de verdad en cuando encuentre todas las esferas del dragón iré con usted dice ese niño es alguien muy especial tenía entendido que el maestro rossi ya no recibía más discípulos pero incluso a él se lo pidió bueno supongo que ahora debemos olvidarnos de las esferas del dragón pero qué dices ahora que sabemos cuál es el punto débil de ese niño será más fácil robarlas pero el auto que tenía ese rastreador ha sido destruido nuestra única alternativa será seguidos con mucho cuidado la encontré dice volma 1 2 3 4 5 y 6 la sexta esfera de estrella es la chisín chú muy bien viva parece que ya lo encontró dice goku no no el auto está destruido y ahora qué es lo que haremos si necesitan un auto entonces llévense el mío dice en serio y les regala o sea tan vaya es un auto a aerodinámico es un poco viejo pero tiene muy buena potencia es perfecto y según la muchas gracias yo también subo dice ahora muy bien ahora vamos por las siguientes y se voy a meter un culo ni bulma y se veamos por aquí no está tendré que ampliar el radio de búsqueda ahí está está al oeste aunque un poco lejos bueno gracias por todo adiós hasta luego oye dice rossi no se te olvide de algo recuerda nuestro trato como pude olvidar lo dice bulma si hacía la vida espera sólo un momento oye un hombre aquí dice que ocurre sólo ven bueno lo que sucede es que le hice una promesa ese viejo pervertido le prometí que si apagaba el fuego de la montaña lo dejaría tocar mis pechos necesito que te transformes en mí que acaso estás bromeando de ninguna manera voy a permitir que un viejo se acerque a mí bueno entonces tendré que decir su y su y algo me dice que tendrás una muerte muy terrible y seguro me pregunto qué estarán haciendo oiga maestro qué sucede no no pasa nada no pasa nada qué te parece dice uno pero qué intentas hacer acaso no me has visto bien qué delicada dice muy bien ahora qué te parece vaya pero qué hace una chica tan guapa como tú en un lugar tan feo como este ya cállate oye ven ven dice ese viejo es más pervertido que yo dice eres una chica muy mala me has hecho esperar es verdad discúlpeme bueno entonces déjeme tocarlas dice qué te parece si en lugar de eso hacemos algo más divertido pero no pero no preferirías hacer un poco para eso tienes que poner tu cara justo ahí creo que está haciendo eso y le enseña sus pechos y bueno le hace sacar sangre dice no me considero el hombre hoy me considero el hombre más feliz del mundo y si no tenías que hacer eso tenía una reputación que debía proteger aún no acaban hoy llegó q dice mil cuando seas un poco mayor vendrás a pedir mi mano que tu mano vamos no te hagas el inocente no lo entiendo pero de cualquier forma vendré bueno se lo dice mil aquí directamente se lo dice obviamente no las mujeres a ver en este tipo de cosas tú quieres que sobreentiendan las cosas no son tan directas y bueno goku es un burro no sé obviamente no lo no lo vas a ver adiós dice vuelman hasta luego vuelman en otra ocasión no olviden nuestra promesa y roxy sigue pensando con su puf puf muy bien pura ahora sigámoslo dice yamcha adelante ese auto es muy veloz si recuerdo bien nosotros tenemos una cápsula con un modelo más nuevo que el de ellos un silver star modelo 4 dice yamchas ya sólo nos falta una esfera del dragón tengo muchas ganas de ver a ese dragón mágico ya sólo les falta una esfera del dragón para juntarlas todas cada vez están más cerca de hacer realidad su sueño dice goku y así terminamos el capítulo 15 vamos con el capítulo 16 las orejas de conejo interesante interesante se viene la saga del jefe conejo bueno aquí como vemos a paseando un long goku y bulma la este auto aerodinámico que le regaló satán y dice acá el equipo de bulma goku y uno se dirigen hacia el oeste donde se encuentra la última esfera del dragón que el lugar tan extraño dice oye u long en este lugar no habrá alguna ciudad o algo por el estilo no lo sé nunca había venido por aquí rayos se nos acaba el combustible no los pierdas de vista por dice yamcha así que sólo les falta una esfera del dragón no sé que tiene un dinosaurio este señor acá pero en fin estamos salvados es una ciudad dice bulma aquí podremos cargar combustible hola dice goku va y todos escapan parece que la gente se asusta al verte que dices llena el tanque por favor señor dice qué tipo de combustible quiere el señor del que sea dice ahora regreso y de compras dice bulma me pregunto si en ese lugar venderán cápsulas hop doy esto es extraño parece que la gente se asusta con solo verme parece que nunca han visto una chica tan guapa como yo que bien al menos si venden cápsulas hop hoy el tanque ya está lleno señor en un momento le pagamos la chica tiene el dinero no tardar en regresar no de ninguna manera eso fue por cuenta de la casa que dice todo se sorprende bueno es que vieron alguna con esas orejas de conejo y ya saben esas son las que tiene si lo siento mucho está bien me llevaré estas cinco pónganla en el estuche por favor cuánto es dice bulma nada de ninguna manera le cobraré se las regalo dice guau bulma dice me siento como toda una bandida una de esas cápsulas vale casi medio millón de cenis vale la pena ser tan guapa ahora que estoy aquí aprovecharé para comprar ropa dice parece que la chica ha ido de compras y se llama estos conejos son terribles eh dice va no importa las veces que vengamos esta ciudad es muy aburrida es verdad ni siquiera hay chicas tan bonitas dice bulma se compra ropa de aladino y dice es todo lo que tiene bueno al menos es mejor que ese traje de conejita entonces tú no eres de los hombres de la banda de conejo hombres conejo qué es eso largo de aquí no te vayas a poner esas orejas de conejo no es gracioso pero qué dice dice bulma dice parece que ya nadie se asusta al verme acaso les temían esas orejas de conejo que tenía y ya ya dice por fin regresó la chica bulma dice perdón por haberme tardado pero he traído un montón de cosas trajiste comida verdad porque me estoy muriendo de hambre te tardaste mucho las mujeres se demoran mucho cuando van de compras a esto le llamas manzanas y tú tienes algo que decir no señor estos sí son los conejos oigan miren estos dos parece que tienen muy mal genio quién te dijo que podías cruzar en mi camino mocoso por favor perdón de lo no sabe lo que hace sólo un niño y la patea la señora que maldito son más malos de lo que pensaba ellos tienen orejas de conejo oye mira ya es una chica es verdad y no está nada mal es hola nena no te gustaría divertirte con nosotros ni lo sueñen dice de todos modos quiénes son ustedes dice que raro no hay nadie quien no había oído hablar de nosotros debe ser nueva por aquí ahora comprendo por qué razón todos me tenían miedo la verdad es que no me interesa así que mejor nos vamos y este tipo dice parece que eres una chica llena de energía será mejor que no te pases de lista o te arrepentirás oye oye goku dice bulma estos tipos son muy malos así que encárgate de ellos está bien dice acaso están locos no se dan cuenta que están armados dice bulma que dijiste este niño va a pelear con nosotros y goku obviamente le va a sacar el ancho pum pum chao para el suelo adiós uno menos dice eres un mocoso insolente y algo que le saque el alma con el báculo sagrado y dice toma hace tiempo que no peleaba que bien me siento sólo eran unos fracasados es hora de irnos ese niño sorprendente dice 1 y acá ya dice son unos tontos no saben que ocurre el nieto de son gohan nadie se burla de la banda de los conejos jefe disculpe por molestarlo pero necesitamos ayuda y un sujeto que es muy fuerte que será lo que está murmurando dice bulma han hecho algo terrible no saben lo que han hecho que dice corran por sus vidas y acá dice el pánico se ha apoderado de la ciudad quien ser el jefe de la banda de los conejos interesante capítulo bueno ahora vamos con el número 17 el jefe conejo el último capítulo del vídeo a casi vemos algo muy interesante no ella ya mucha bulma guarulo y goku después estos se van a juntar dice acá goku ha derrotado los hombres de la banda conejo que molestaban a la gente puede pero los aldeanos en lugar de alegrarse huyen asustados que será lo que está pasando qué ocurre porque todos corren pues todos se han ido eso me da mala espina dice uno pero qué mal educados en lugar de darnos las gracias salen todos corriendo estás bien dice maldito mocoso no te preocupes yo he llamado el jefe su jefe holga en quien su jefe están acabados y los convertirá en zanahorias y se los comerán zanahorias dice uno dice será mejor que nos vayamos de aquí antes de que me pase algo malo pero si no hemos hecho nada malo y llega el jefe conejo en ese carrito de conejo sería interesante este jefe conejo un interés jefe y bien dígame dónde están esos que se han atrevido a desafiar a la banda conejo ellos son es el jefe de la banda conejo no parece fuerte ni siquiera ya no le tengo ya le tengo miedo ni siquiera le tengo miedo dice uno de dar risa cómo se atreven a burlarse al jefe conejo se arrepentirán de lo que han hecho parece que lo he visto en alguna parte dice yamcha un niño un cerdito y una chica fueron vencidos por ellos qué vergüenza lo sentimos mucho señor allá voy el jefe conejo va con todo dame la mano dice pero quién es este sujeto tan raro no ya me acordé él es el jefe conejo no lo toques dice nunca le daría la mano un tipejo como tú ya me has tocado eso qué pasa y se convirtió en zanahoria no puede ser la han convertido en zanahoria un cuyo no se sorprende eso les pasa por meterse con la banda conejos y yamcha hice demasiado tarde la han convertido en una zanahoria regresa a la normalidad quieres pelear contra mí pero si me toca serás una zanahoria por el resto de tu vida diablo soy yo goku utiliza el bastón mágico así no tendrás que tocarlo es verdad alto ahí si me das un si das un paso más me comeré a tu amiga no es justo eres un tramposo se te ocurre alguna otra ideola yo me voy ese no es mi problema un cobarde no puede ser se ha vuelto a escapar pero qué tipo de amigos tienes ocúpense de ese mocoso sí señor pagarás por lo que nos has hecho y le empiezan a golpear goku diablo si esos sujetos salen con la suya nunca conseguiremos las esferas del dragón no tenemos opción por convierte en una viejita de las zanahorias y yamcha le ayuda increíblemente toma esto eso le engañará le enseñará y aquí está como ven a jugar y fron le quita la zanahoria al jefe conejo y yamcha aparece y ayuda a goku muy bien goku ya lo tenemos la zanahoria ya puedes golpear los báculos sagrados que oye tú eres el tipo del desierto que haces aquí solo de deprisa está bien ahora verás espera por favor hagamos un trato si me matas la chica quedará convertido en zanahoria para siempre dice un le tira fuerte aquí tienes muchas gracias ahora regresa la normalidad o te golpearé hasta que me canse está bien lo que tú digas y una regreso a bulma la normalidad que que bueno el jefe conejito se puede haber sido humillado bulma dice que ha pasado yamcha y púar vinieron a ayudarnos jefe no me toque no quiero ser una zanahoria que buena me dio risa esto y dónde está ese chico tan guapo es verdad se ha ido eso estuvo cerca por poco me ve y si ya un cha o q dice y ahora que haré con ustedes por favor no sean malos muy bien máculo crece lo más que puedas oía casi algo interesante a dónde nos llevas ya volví y dónde los ha llevado los deje en la luna que que final y así comenzó la historia del conejo en la luna una historia para pequeños de la cultura japonesa que sucederá en el siguiente capítulo interesante no pero el jefe conejo es inmortal con estos dos tipos así que bueno gente ya acabó la lectura de estos tres capítulos del manga 15 16 17 de dragon ball así que bueno acá les dejo algunos vídeos relacionados espero para seguir viendo y regalen un like por favor que es totalmente gratis nos vemos cuídense mucho chao y bueno amigos eso fue todo por hoy aquí les dejo algunos vídeos anteriores por si lo desean ver cuídense mucho y apoyenme con un like que es totalmente gratis esto ayudará a que el vídeo se promocione más nos vemos en la siguiente hasta luego